Y un autobús ha salido hoy de Madrid en dirección a la frontera con Polonia. En él viajan voluntarios de CESIF y del sindicato de policía JUPOL. Allí dejarán ayuda humanitaria y volverán con ellos casi 48 refugiados. Gracias a la ONG Mensajeros de la Paz, los ucranianos que vengan a España cuentan ya con lugares de acogida.